¡Hey! ¿Qué pasa Colgaus? Bienvenidos una vez más a Workfest y bienvenidos a nuestra trayectoria Vamos a ir dándole ya a Challengers porque quiero volver a intentar, at the new, el tema de las autocaravanas Vamos a volver a intentarlo, no sé si podremos, pero vamos a volver a intentarlo Y a ver, ¿qué pasa si conseguimos llevarnos esa autocaravana para casa? ¡A ello! Tenemos la bienvenida a Big Badger Speedway, estadio de demolición Y ahí tenemos las maravillosas autocaravanas, joder como molan Lo que pasa es que es complicadísimo esto de cojones, ¿no? Esto era... Vale, tenemos que destruir a tres, pasa que es complicadísimo de narices Hay que aprovechar, hay que tener mucha suerte de que haya caramelitos por ahí, ya sabéis a lo que me refiero Y nada, a darse, a darse golpes Total, aquí no importa, aquí puedes, aunque te destruyan, puedes volver a renacer Madre mía, de la rueda delantera, toma por culo Puedes volver a renacer otra vez, no hay problema El problema es que no te dé tiempo para... ¡Ahí va! Para hacer la misión, en este caso destruir a tres autocaravanas Venga, todos a tomar por culo ¡Contra-ataker! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale! ¡Mira a este, chaval! ¡Venga, te va por culo a tu pueblo! A ver, no... Sigue sin haber caramelitos todavía, tiene que haber ya, porque si no esto... ¡Madre mía! Hay que estar atentos, ¿eh? Hay que estar atentos, a ver ¡Largo de aquí! Están muchetos todavía ¡No! Demasiado, chetos De hecho, soy... ¡Eh, mía, hay un caramelito! ¡No! ¡Eh, déjamelo para mí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! ¡Puto cabrón! ¡Ansioso de mierda! ¡Me lo ha quitado! ¿Cómo se puede ser tan mala gente? ¡Qué cabrón! ¿Qué será mío, tío, por un segundo? ¡Ahí va, la hostia, que me voy, que vuelco! A ver, ahí hay otro mini caramelito Pasa que eso no es caramelito del todo ¡Quita, quuita! ¡Siempre me lo hará, joder! ¡Dios, que se jode... ¡No! ¡Siempre me joden la carrilla, tío! ¡Venga! ¿Queréis dejarme tranquilo? Que si no se puede conseguir esta misión, es imposible ¡Eta! ¡No se puede, tío! ¡Ay, por Dios! ¡Me había entrado caravana, tío! Estoy a punto ya de ser destru... ¡Ah, estoy destruido! Vale, pues no pasa nada ¡Reaparecemos! Ya ves tú el problema ¡Parta! A ver, ese no... ¡Ese es! ¡Ah, hijo de perra! ¡Fuck! No le llamaría yo caramelito ¡Yo no he destruido a ninguno! ¡En serio! ¿Ves qué? ¡Hijo de puta! ¡No, puta cámara! ¡Eh, este es caramelito! ¡Vale, uno! ¡Por fin! ¡Aparta, coño! ¡Uno! ¡Qué asco que no puedas mover la cámara con el ratón! ¡Es mucho asco, eh! A ver, este no es caramelito ¡Mierda! ¿Este puede convertirse en caramelito ahora mismo? ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Esta mierda de subida aquí, tío! Este desnivel ¡Hijo de puta! ¡Impacto! ¡Impacto, trueno! A ver, siguen sin haber... ¡Quita, tío! ¡No, ese es mío! ¡Fuck! ¡Mío! ¡Destruido! ¡Vale, vamos dos! ¡16 segundos! Pues nada, tomar por culo otra vez sin conseguir esta misión ¿Qué te parece? Hay un caramelito Que no voy a conseguir ni de coña ¡No, no, no! ¡Mío! ¡Destruido! ¡Vamos, tres! ¡Bien de puta madre! Tres segundos, dos ¡Uno! ¡Uy! Casi destruyo este Vale, creo que lo hemos conseguido ¡Por fin! Bueno, la primera ¡He superado! No me lo creo ¡Poji! ¡Hala, tomar por culo! ¡Tenemos la autocaravana! ¡Bien! ¡Bien! No me lo creo La primera, chaval No me lo fucking creo No me lo fucking creo Este no pienso ni intentarlo Este sí que es literalmente imposible ¡Está más por culo! Eh... ¿A por este? ¡No! Vamos a probar con este Que nos dejan para jugar ¿Qué tenemos para escoger aquí? Bueno, sin más ¿No? El Killer Bee no nos interesa El Shatsuma El Rammer El Hornet Me gusta bastante El Whitman Esto no lo hemos probado todavía El Killer Pig Este Mira, este está guapísimo también Y luego el Killer Bee Pero en la versión S ¿Vale? Y si probamos este ¿Qué? ¿Qué mueve este? Buena robustez A la mierda La toma de curvas Velocidad y aceleración Venga, que hemos venido aquí A jugar, ¿verdad? Vamos a probar Todos los coches que podamos ¿Y qué coño? Mira esto ¡Hola! Esto es nuevo ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Qué hay que hacer aquí? Seis vueltas Sesión Manga de eliminatorias Vale Vamos a probarlo Te damos la bienvenida A Deer Devil Stadium Stadium Deer Speedway Ahora que he visto La pantalla de carga Y lo estoy viendo desde aquí Aquí sí que estuvimos una vez Sí que estuvimos, sí, sí Vale, es manga de eliminatorias Pues vamos a probarla Seis vueltas la primera, ¿eh? Casi no Este coche está bien guapo, ¿eh? Pero no lo veo yo aquí, ¿eh? No sé si he cometido un buen error Al coger este coche Además la toma de curvas era de migrante Pero algo me dice que la he liado un poquito ¡Buah! Sí, sí, aquí estuvimos de seguro Aquí estuvimos Ya recuerdo esto Esto era un error Esto era un horror Bueno Mira este Este era un poco de error este lugar Pero bueno Vamos a ir apartando ¡No! ¡No, no, no, no! ¡What! ¡Hijos de puta! ¡Ay, mal, 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 mal! ¡Ay, chaval! ¡Ay, lo que están liando aquí! ¡Cómo mola cuando se lian de esta forma, tío! ¡I love! ¡I love! Vale, a ver Cochecito No me acuerdo cómo te llamas Pero tienes que darle todo de ti Vamos a ir para allá ¿A poco es que aceleres mal? Vale, el cochecito va bastante bien ¡Wiii! Vale Eh, aquí hay ¡Uy, va, 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 va! ¡Perdona! ¡Ja, brinco! Hay que... ¡No, no, no! Aquí en medio, no Hay que ver Hay que tener cuidado Porque ahora Hay que meterse como a la izquierda ¿Verdad? Porque si no Te comes ese marrón ¡Oh, oh! Bueno, igual la he liado, eh ¡Wiii! ¡Uy! Casi la lió Pues no la lió ¡A la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño, primero! Pues así son las cosas Así son las cosas, hermanos Madre mía lo que viene por aquí ¡Venga, métele cochecito! ¡Qué vamos de puta madre! ¡Mejor vuelta! No va mal este coche Con la tontería Creo que este coche Va bastante bien Para el tema de tierra Mucha broma Buah, esto está chupado Ahora es cuando viene aquí El... El Christopher De hecho ¡Eh, mira ese coche ahí! ¡Aún sigue en alguien! ¡Ja, que brincao! Sí, aquí hay... ¡Uy, uy, uy! Aquí hay Cristo, aquí hay Cristo Pero bueno, se puede Se puede conseguir, ¿eh, compañeros? Se puede conseguir ¿Hay un coche por ahí volando? Pues cosa mía Juraría haber Cristo Por ahí un coche volando, tío ¡Ja, ja, ja! Mira que estamos aquí Doblando a la gente Madre mía, hermano ¡Mírale! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué te das? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Toma por culo ahí El parachoques! Aquí se han dejado Un trocito de cartel Pues creo que va La cosa bastante bien, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hala! Pero qué... ¡Uy, qué puto amo! ¡Qué puto amismo, por Dios! Vale, voy a intentar ir Por donde va este Vale, pues como que no ¡Oh! ¡Oye, pues de puta madre! Así hay que hacer ¡Hala, venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Así hay que hacer ¡Madre mía! ¡Oye, este coche! Estoy encantadísimo Con este terreno, ¿eh? ¡Mira que me he quedado solo! ¡Madre mía, hermano! Me he quedado Pero completamente solo Y encantadísimo Con este coche En este terreno Oye, muy nice Muy nice Muy acertado este coche, ¿eh? Muy acertado No sé si por qué es tan bajo O... Porque yo qué sé Pero... Mira, aquí se ha destruido uno ya Pues no te digo yo A ver, ¿cómo? ¡Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo he hecho antes esto? A ver He venido por aquí, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Pues muy bien! A ver ¡Noran! ¡Vete apartando, hermano! ¡Que me persiguen ya! Este es Pete, ¿eh? El de atrás Vale, ¿cómo? ¿Cuántas vueltas? Vamos Es la última vuelta, vale Ahora es cuando la lío yo ¿Verdad? ¡Ah, venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te caes! Es que creo que se ponen nerviosos Cuando les vas a adelantar Creo que se ponen nerviosos ¡Hostias! Vamos a ver Pero, ¿en serio voy a 100% De la integridad del coche? No me ha destruido aún No me he hecho nada ¡Madre mía! ¡No! Me voy a poner nervioso Ya estoy liándola ¿Ves? Liadísima Bueno Si no me adelantan ahora Lo tenemos Creo que lo tenemos, ¿eh? ¡Hala! Pues que lo tenemos Lo tenemos, perfecto ¡Madre mía! ¡De lujo! ¡Madre mía! ¡Así somos! ¡Madre mía! Así se lo hemos contado Mejor... ¡Hala! Muy buena esta Muy buena esta El Wingman Me gusta el Wingman Y el matador Me gusta el Wingman ¡Wow! Vale, pues Fija menos mil de daño Estás flipando Vamos a continuar, ¿eh? Segunda eliminatoria Estas son seis vueltas Vale, ahora Se ha reducido el tamaño A la 24 O antes era la 24 No lo tengo claro ¡Venga, que somos primero! ¡Ay, me loco! ¡Ja, ja! ¡Eh, tranquilico! Ahí, driver Tranquilico ¿Qué te crees ¿Que me vas a adelantar? Es que no me lo creo Ahí va, ahí va, ahí va ¡No! Por aquí no me gusta Bueno, es una ¡Loco! ¡Míralo! Tirando rueditas ¡Wii! ¡Cómo mola! Hostia, este circuito Con la tontería Está bien guapo, ¿eh? Aparta, eso Déjame este sitio Muy bien ¡Ay, no! Este no me gusta Bueno, es una Por ahora no se nos ha dado mal Pues no te digo yo ¡Wii! Pero por ahí detrás Se mete en cada hostia Míralos ¡Ja, ja! Ahí va La cámara ¡Eh, eh, eh! ¡Efit! ¡Efit, ven aquí! Que te quiero decir una cosa ¡Efit! ¡Estargraciado! ¡Eh, eh, eh! ¡Sandwich! ¡Efit! ¡Efit! ¡Perdóname! Es que quiero decirte otra cosa Ven aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Efit, mi amor! ¡A ti te tengo! ¡Te tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Efit, hermano! ¡Efit! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué ha pasado? Madre mía Esto es un caos, ¿eh? Esto es un caos Esto son Seis vueltas también Madre mía Pues este va a ser largo, ¿eh? ¡Driver! ¡Driver! Ven aquí Que te quiero decir una cosa ¡Ja, ja, ja! Ven aquí No te pongas nervioso ¡Hala, hala, tu pueblo! ¡Hostia! ¡Cómo mola! Me encanta este Este circuito, tío Está bien guapo ¡Ja, ja! Es que se lia cada una ¿A qué te juegas a que Tarde o temprano Nos encontramos por aquí Algún coche perdido? ¿Sabes? Mira, ahí están, ahí están Que se han metido bien de hostias ¡Oh! ¿Qué se puede pasar por aquí? ¡Coyo! ¿Vale? Sí que se podía pasar por ahí Pero bueno, no es aconsejable Por lo que se ve ¡Oh, muy bien! Hostia, es que Fíjate por los laterales Tío, no puedes mover No puedes mover el ratón Tío, por los lados La cámara me refiero Es un poco drama La verdad Pero aquí Creo que va a ser mejor Por aquí, ¿verdad? ¡Coños! Pues va a ser que sí Por aquí se va bastante bien Todo reto por izquierda Aquí saltamos Pero No se nos da mal No se nos da mal Va bien Venga Venga, que empezamos A doblar aquí A la gente Vale ¿Vienen? Sí que vienen El fin El fin Mira, mira Cómo se caen por ahí ¡Que te caes! Brincao Vale, me gustaba más El otro lado Pero ¡Neeee! Voy a tomar por culo ¡Wii! ¡Wii! Aquí sí que me gusta más Por la izquierda No sé por qué Además ese saltito Tiene su gracia ¡Al varíos! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Jejeje! Me encanta, tío Creo que hay que Dejar de acelerar ¡Eh! ¿Tú tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tranquilico Hay que dejar de acelerar Cuando vas a dar ese salto Porque si no te desmadras Madre mía Los coches que se meten Para abajo ¡Mira! Este doblado ¡Hola! A ver Ir apartando de aquí Van rompiendo los carteles Este que ya no sabe Ni lo que hace Ya Aparta Vale, aquí es el cristo ¿No? Aquí se monta el cristo ¡Wii! Joder Es que este salto Es la hostia Cuidado que ahora vienen por aquí Me pueden adelantar Y la lío Por hacer el tonto Además es la última vuelta ya No quisiera ¡Ultimo! ¡Primero! ¡Primero! ¡Toma! Digital Hard Core Pues la va La última ¡A mí me has conseguido también El tema de los daños! No me había fijado ¡Ándale! Pues tenemos ya el tema De la última A ver Quien gane aquí Gana todo No, imagino que Los puntos de antes Habrán valido ¿No? ¡Hostia! ¿Son 12 Putas vueltas? Esto va a ser infinito ¡Qué pereza! ¿No? 12 vueltas ¡Hoy lo chaval! Pero si con 3 nos vale Madre mía Si 6 ya me parecen bastantes Bueno, pues vamos a darle Cuanto antes le demos Mejor Mira, objetivo conseguido Fija menos 1000 de daño Brutal Mira, la acelerada Eso me va un poco Eso me va un poco Para la derecha ¡Veetro ahí! Es que este coche También es bastante largo Es fácil de que me den Aunque suene mal Ahí estamos Va, pero cogiendo Estas curvitas así Va la cosa bastante bien ¡Eto! ¡Rueda! ¡No! ¡What! ¡No, no, no! ¡Quita puta! ¡Gilipollas! Vale, toma por culo Bueno, que tenemos Aún 12 vueltas Así que no pasa nada Mira, mira, mira Es que se montan aquí ¡Ay, me encanta! ¡Oy, lo que se van La gente para abajo! Yo también me voy a tomar Por culo Bueno, bueno, bueno ¡Mira este qué! ¡Había un coche encima de otro! ¿En serio? ¡Míralo! ¿Había un puto coche Encima de otro? Ese sí que ha molado Ese es el puto amo, chaval Ese aprovecha ahí ya La aerodinámica Ahí de la peña A ver Ya sabéis lo que hacer ¿Verdad, hermano? Seguir apartando Poco a poco Dejarme sitio Que yo soy El que tiene que ganar Ahí estamos, muy bien Yo soy el que tiene que ganar Así que séptima posición No me vale Lo siento Es lo que hay Además está viendo Que el día Se puede Puede llover Está nublado Por ahí a fondo Esas nubes Están un poco feas Eh, ¿tú qué haces? Adelantando Al que tiene que ganar Largo Largo de ahí Aparta Cuarto Pues si soy cuarto En teoría Estos son los El primero, segundo y tercero Bueno Eh, tengo un rival ¡A tu pueblo, rival! ¡Ja, ja! Hostia ¿Cuándo nos hemos quedado Estos tan... ¡Uy, voy a este! Mira, este, mira, este ¡Ja! ¡Coños! Endereza esto, coño ¡Wow! Eh, quinta ¿What? ¡Hostia, cuidado! ¡Wii! Vale, pues igual Bueno, que aún nos quedan Un montón de vueltas, eh Tranquílicos Pero, hostia Este va a estar Va a estar guay Además, es que está Este sí que mola Porque Hay coches por todo Por todo el recorrido O sea, no estamos todos En un barullo Sino que hay coches dispersos Por todo el recorrido O sea, que hay que ir Adelantando constantemente Esquivándolos Eso mola, eso mola Eso mola y mucho Mira, este desgraciado ¿Dónde vas? Como se hace sexto Vale Cuidadín ¿Alguno de vosotros Es el cuarto Por un casual? Porque me vendría bien Ir adelantando Puesto ¡Posiciones! Venga, tío ¡Dios! Me estás empezando A caer mal Ese salto Me está empezando a caer mal ¡Eh, me han adelantado! No, tío ¿En serio? ¿Vamos a cascar aquí En la última, tío? En el último Se hemos quedado primeros En los dos primeros Y vamos a cascar aquí ¿En serio? Teniendo doce vueltas ¿Cómo se come esto? A ver ¿Cómo se come esto? Encima estoy A la mitad de cascado Fíjate Mi integridad ¿Cómo está? En la mierda ¿Tengo que calmarme? ¿Por qué sigo saltando por aquí Sabiendo que no? Sabiendo que no, tío Es que Voy octavo Cada vez peor Mira, este Ese tío ahí abajo Ahí arriba Todo otro reventado ¡Ese es mi rival! ¡Míralo! Ender Style ¡Ven aquí! A ver Céntrate, mojigato Ya sabes que Por esa Ese salto de ahí Se me da fatal Entonces ¿Por qué sigues yendo por ahí? Es mi pregunta Mojigato mío De mi alma Otra vez no, ¿eh? Ahí está, por aquí Eso ¡Eh, what! ¡Ay, Dios! Mira este, tú ¡Ja, ja! Este se da peor que a mí ¡No! Dios, pues lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? Mira este ¿A dónde vas? ¡Suestra esta focetao! Ahí está mi rival ¡Venga, acelera, acelera, hermano! Hombre, a ver Así Con esta tensión Mola, ¿eh? Porque ir siempre el primero Pues, hombre Al final pierde un poquito la gracia Pero Es que estoy viendo Que no voy a ganar En este caso Toma ¡Ostras! Vete apartando Vale Haciendo esto Para cosa mucho mejor No me doy la hostia Aunque espérate Que igual estoy a tiempo Adelanto alguna posición Que otra Eh, tú, tú, chaval Tú El de amarillo y negro ¿Qué haces? ¡Muíralo! Cuidado Cuidado Que te lo comes ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, hermano! Ahí estamos ¡Eh, no, no, no! Estas, esas ruedas De la bandera Son Eh, no sé De qué coño Están hechas Pero Cuidadín Nada, tú ¿Querías hacerte el chulito? Pues nada Te jodes Octava vuelta, eh Esto ya no lo ganamos Ni de coña Pero quiero adelantar ¡Upo! ¿Tercero? ¿Cuándo he quedado tercero? ¡Hola, rival! ¿Qué tal? ¡Je, je, je! ¡Vuelta bien, rival! ¡Uh! Pues el primero Tiene que estar por aquí Y... Es que... Es que igual Hasta ganamos Y todo Cuidado Es... ¡Oh, coño es este de aquí! El amarillo Es el de amarillo Daduk Daduk, eres tú ¡Eso es! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Primero! Esperate que aún La casco ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Tú qué haces, desgraciado? Ah, eso es... Acelérame Eso es muy bien Acelera un poco más Gira bien Importantísimo Gira bien Ese es por aquí mejor ¡Madre mía! ¿Qué vamos... No sé cómo coño Hemos remontado De esta manera, tío Pero hemos conseguido remontar Acojonante Tengo aquí a alguien Por aquí, ¿verdad? Vale, me está sonando La... Mierda La lavadora Que la he puesto antes ¿What? ¡Eh, no, no, no! Nos quedan todavía Dos putas vueltas En serio Esto se está haciendo un poco Mirad mal que había doce vueltas Y no la hubiera liado bastante Pero bueno, aún estoy a tiempo De liarla Enderstyle es el... ¡Eh, de hecho es mi rival! ¡Es mi rival! Este me la puede liar O sea, estoy ahí Cara a cara con mi rival De hecho no me la quiero jugar mucho Porque como veis Estamos jodidísimos Del coche El coche está en la mierda El coche está en la puta mierda Y no quisiera Ahora tampoco quisiera Tampoco... ¿Cómo decirlo? Relajarme ¿Sabes? No quiero relajarme mucho ¿Vale? Esto... ¡Eh, no, no, no! Esa por lo menos Ha aprendido así un poquito La lección De ese salto Venga, aquí Acelera, acelera Aquí puedes hacerlo Que viene Enderstyle viene Última vuelta Hermanos Todo se decide aquí Y yo girando como en... Lo peor Aquí... En estos saltos Sí que se lian, mogollón Como fieles así un pelín Empiezas a saltar ¿Sabes? Y mientras saltas El coche se va a tomar por culo Y no mola Vale, aquí estoy viendo Un coche por ahí Sí ¡Uy, pelepo! ¡Lolo, lo, 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 loco! ¡Lo sabía, tío! ¡En la puta última vuelta, tío! ¡Es que lo sabía! ¡Es que no puede fallar! ¡No puede fallar, tío! ¡Mira, puto! Tiene que ser mi rival, tío Esto sí me duele Enderstyle de mierda Es mi rival, tío Es que tiene que ser él En la puta última vuelta En el último tramo, tío En el último puto tramo, tío Desgraciado de mierda ¡No, tío! Que me escuecen el alma Hijo de la grande Me cago en la madre Que le parió ¡Mira, tío! ¡Eres ganado! Luego tenemos el... Ruedas para el Kler B S Mira nuestro coche Como se ha quedado, tío ¡Eh! ¡Nivel 25 para el culo de la ico! ¡Eh! Y tenemos el coche nuevo El Panther Panther R S ¿Será por coches que tengo allá en el garaje? Si es que no me entra Tengo que comprarme un garaje nuevo Filtro de aire deportivo Y refusión deportiva ¡Ah, ah! Posición final segundo Es que esto sí que me duele, tío Es que esto sí que me duele ¿Cómo segundo se ganó primero? Se quedó primero en las otras dos, tío ¿Qué mierda es esta? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pero bueno Segundo hemos ido Me la suda todo Ha sido muy divertido Me ha encantado Ese circuito está guapísimo, tío Está muy guapo Y ya nos quedaría este Pero como veis Es largo, no Exactamente lo siguiente Así que no voy a hacerlo Aquí también es bastante largo Este tiene pinta de no ser muy largo Pero mola De hecho no podemos hacerlo Porque no tenemos coches en propiedad Después de tener 17.000 Pero bueno, no tenemos ninguno Este Cataclismo de rancheras Mola Pero bueno, creo que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarlo El capítulo de aquí Este ha sido Está bastante guay Hemos conseguido por fin La autocaravana Lo cual me hace muy feliz Ahí va, mira Estamos ya cerquita del final Limusinas Me mola Pues vamos a dejarlo aquí Efectivamente El siguiente Empezaremos con este Para quitarnoslo de en medio Además hay uno que no podemos hacer Que es este El Wolf Park Pack Patch Que no sé por qué Que nos pide Coches máximo B No sé Así que Haremos el resto No hay ningún problema Y nada más Ha molado, ha molado Este está auto guapo La verdad que Me ha jodido mucho En la última Siempre, siempre tiene que pasar algo Tío Siempre que tiene que pasar algo Pero No siempre podemos quedar primeros Ya os lo digo Así que nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Recuerdo que es el de Dicta hacia arriba Y no hacia abajo Diene que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo